¡Suscríbete al canal! ¡Oli! ¿A quién viniste a ver? ¿Adriana? ¿A quién viniste a ver? ¡Adri! ¡Aia! 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 Mirá, ahí está, mirá. ¡Hola, decíle! ¡Hola, Oli! ¡Ay, no, no, no! Es típico, esto pasa, ¿viste? Que uno dice, mi hijo sabe decir aia y nos podemos charlar. Oli, felicítalo. No le digas nada vos, decíle. Yo no se lo dije. Felicítalo, papá, por la película que hace con José María, que me divertí muchísimo con Socios por Accidente 2. Y cada vez está mejor, Pedro, decíle. Así decíle, papá. ¡Aplaudí al papá! Dice Diego que estás bárbaro, ¿eh? Te quedé lindo. Nos encanta que venga, ¿no? Antes que nada. Se tienen que ir al teatro, ¿qué pasó? Que los veo ahí parados los dos. Ahora que viene el musical de Adriana, no sé. Ojo el cordón que está desatado a ver si te cae con la nena encima, Pedro. Bueno, andá con papá que se tiene que ir a actuar, me parece, Oli. No se va. O nos quedamos acá, no sé. ¿Quieres ver a Adriana cantar, chico? Lo que vos quieras. ¿Te querés quedar con las tías ahí y con Adriana? Bueno, se queda. Pepe, anda tranquilo, Pau. Vos te tenés que quedar. Sábado no tenés nada que hacer. Se viene la primera. Mirá, ahí está, mirá. Hola, decíle. Hola, Oli. Ay, no, no, no. Es típico, esto pasa, ¿viste? Que uno dice, mi hijo sabe decir a ella y le podemos charlar. Oli, felicítalo. No le digas nada. Ese aplauso para Santiago. Mirá cómo te aplaude Olivia, que nos vino a visitar. Olivia y Pedro Alfonso. ¿Qué pasó? ¿Santiago? Gracias, Pepe y yo. Vos, decíle. Yo no se lo dije. Felicítalo, papá, por la película que hace con José María, que me divertí muchísimo con Socios por Accidente 2 y cada vez está mejor, Pedro, decíle. Así, decíle, papá. Apláude al papá. Dice Diego que estás bárbaro, ¿eh? Te querés, linda. ¿Y viniste a ver a la tía? No. Oli, ¿a quién viniste a ver? ¿Adriana? ¿A quién viniste a ver? ¿A Adri? Ayá. 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 Oli, mirá, recién los veo. Oli, qué bien que te salen los panitos. Oli, que me contó Pedro que desde que salió... Ah, no, Paula nos contó que desde que salió de la casa en el auto hasta acá la única palabra que dijo fue Adriana, Adriana, Adriana. Es tu fanática número uno. Quiere ver a Adriana, Olivia. Oí. Digo, oí. Aquí están los pozos.